Hola gente de YouTube, bienvenidos una semana más a mi canal ¿Hay diferencia entre un pony y un caballo? Pues sí La altura y la clasificación de las radas principalmente Son las dos diferencias entre un caballo y un pony Vale, ¿un caballo peligroso? No No por naturaleza, un caballo por naturaleza no es peligroso, eso también Puede ser un caballo peligroso, dependiendo de cómo le eduques, cómo le eduques Sino un caballo por la normalidad no es peligroso Bueno, he tenido que moverme de cenar, tan sencillo ¿No habrás ido a montar con este tiempo? Pues... Apenas un lado, pero tampoco es para tanto ¿Los caballos llevan zapatos? Pues a ver, depende de lo que tú entiendas por zapatos La gente llama zapatos a las herraduras ¿Por qué no vuelves a caballos si paso todo el tiempo con ellos? Pues fácil, me cambio de ropa, me ducho y por lo tanto no vuelo a caballo, tan sencillo como eso ¿Cuánto cuesta un caballo? Pues... todo depende de lo que te quieras gastar en el bicho, lo que realmente... Eh... sí, todo depende de lo que quieras gastarte en el caballo Depende mucho de donde lo lleves, de los entrecuestros que instalar que lleves, de la comida que le des, y de las cosas que te gastes, y de lo que realmente te cueste en sí el caballo ¿Te da miedo caerte? Pues como a todo el mundo ¿Por qué dices que haces deporte si el caballo es el único que se mueve? Pues tan sencillo porque no... Al momento que creáis que el caballo es el único que se mueve, no es el único que se mueve ¿Vale? Y por algo será que también hay terapias con los caballos que son muy famosos, sobre todo por personas con problemas de movilidad Sobre todo tema piernas y tronco Eh... y... yo esto sobre todo lo digo por... Por cuando estuve haciendo el FP de grado medio, y todo el mundo decía que es que no se hace nada encima del caballo Pues el primer mes entero estuvieron saliendo con agujetas después de montar a caballo Si no haces nada encima de un caballo no sales con agujetas después de montar a caballo Después de una hora montando, no sales con agujetas y no haces nada, así que algo haces ¿Un caballo te reconoce? Sí, mi yego me reconoce, tanto famosa como marisma Incluso la yego de mi hermana cuando el yego me reconoce Que me relinche y todo ¿Diferencia entre un caballo castrado y uno entero? Pues un caballo castrado no tiene huevos y uno entero tiene huevos pero nunca ha cubierto una yegua Eso, si tienes... si tienes caballos es que tienes mucho dinero Pues no, porque como ya he dicho en otra pregunta, todo depende de lo que te estés gastando en clase O sea, en lo que te hayas gastado al comprar el caballo y en lo que te gastes en su mantenimiento Así que no tienes por que ser precisamente rico ni nada ¿Por qué te preocupas tanto si solo es un caballo? Pues porque no solo es un caballo, es que es un ser vivo Es alguien que te está dejando montarse sobre él ¿Vale? O sea, es un ser vivo de 500 kilos que te deja montarle ¿Qué prefieres? ¿Inglesa, western o vaquera? Inglesa Mayoritariamente porque es lo que llevo usando toda la vida ¿Por qué montarse? Pues mi madre me inculcó la afición desde muy muy pequeña Así que le cogí al final el bustillo y hasta hoy ¿Recibo las clases? Sí, al menos dos al mes Intento que sean más, pero por tiempo no se puede Aunque ahora últimamente y después del último mes estoy dando clases una vez al día Seis días a la semana No con mi yegua, pero sí que las estoy recibiendo ¿Paso trote o galope? Pues paso, porque por norma general es el aire del caballo en el que mejor consigo que mi yegua trabaje Trabaje en condiciones, bien Vale ¿Montas por competir o por entretenimiento? Yo diría que un poquito en punto intermedio Quiero competir, pero monto también por entretenimiento O sea, son unas dos cosas Vale ¿Caballo que montas ahora? Pues además de mi yegua, famosa Pues también monto a una yegua que es una pony de 5 años, de pony C Que se llama gitana Una gitana, la pony Vale Y última pregunta que es ¿Qué es lo que monos te gusta de montar? Pues... No sabría yo Muchísimas, hay demasiadas cosas que no me gustan Pero la que menos Podría decirse que tenía que meterle un hierro en la boca al caballo por frenar Y así que se puede evitar Y... Y... Ponerle una build O montar con una cabeza de cuadra Pero... Precisamente Con gitana por ejemplo No es mía Entonces yo no decido lo que le pongo En la boca Pero con famosa Es que todavía tengo el miedo De no saber Controlarla Con algo O sin un hierro en la boca Todavía tengo Ese miedo típico En muchos jinetes De no... De no... De no saber Si voy a poder controlar a mi caballo Y... Y bueno, pues... Aquí... Hasta aquí el vídeo de esta semana Gentecilla Chao